bienvenidos soy marcelo y hoy vamos a hacer un vídeo colaborativo en conjunto con santos hola a todos y vamos a hablar del budokai tenkaichi 3 y su esencia competitiva vamos a ver todos los puntos clave para demostrar que este juego posee su lado desafiante y competitivo se hablará de los mitos que andan dando vuelta desde hace años sobre el juego y sus mecánicas mitos tales como que los personajes son todos iguales que es un juego meramente casual que no se requiere habilidad y que es un machaca botones lo cual es absolutamente todo lo contrario antes que nada vamos a presentarnos un poco para que nos conozcan hola nuevamente soy santos y les cuento que soy jugador desde 2009 y estoy desde los orígenes de la comunidad de argentina latinoamérica y europa tengo experiencia en competitivo y contacto con los mejores del mundo de este juego y yo soy marcelo pertenezco a la comunidad competitiva desde hace un año y déjenme decirles que desde el primer día que me enseñaron me voló la cabeza todas las posibilidades con las que cuenta el juego y yo no sabía desde ahí en más he estado aprendiendo poco a poco todos los secretos que tiene este juegazo la verdad que sí es increíble y son muy pocos los que conocen el nivel de juego competitivo por experiencia puedo decir que sólo cuando te enfrentas a uno y te enseñan en sus secretos si no te frustras recién ahí se logra comprender lo amplio y profundo que es este juego bueno ya que ahora nos conocen vamos a comenzar a definir el primer punto que es un juego competitivo vamos a la vieja confiable y vamos a googlear y buscar la definición qué es competitivo podemos definir el juego competitivo como aquellos en que un individuo participa de manera individual y colectiva para conseguir un objetivo en ello se prima la individualidad puesto que en este tipo de juegos siempre habrá un ganador y un perdedor o sea el objetivo es ganar es el objetivo es la competencia quién es el mejor me vas a decir que el tenkaichi esto no te lo ofrece ver quién es el mejor cómo nos vamos superando día a día eso es un juego competitivo luego de tener la definición podemos hablar de la competitividad que existe en el juego aquí en latinoamérica se le da mucha importancia a las competencias de buduka y tenkaichi 3 donde hay eventos con grandes premios en dinero y consolas en varios de los países también existe la comunidad competitiva que vamos a hablar más adelante donde se realizan torneos para definir los 10 mejores de cada país y desafiar para ir escalando las posiciones más a decir que esto no es competir y están todos invitados a sumarse vamos con el siguiente punto mitos hay cuatro mitos de los más comunes que se escuchan constantemente estos son los personajes son todos iguales antes de hacer una demostración deben saber que hay infinidad de características que pueden componer a un único personaje algún ejemplo son ataque defensa velocidad de vuelo velocidad de golpe velocidad de cambio golpes para formar un combo poderes habilidades con ráfagas distintos tipos de bola aquí buena o mala puntería multi ráfaga prioridad de golpe etcétera etcétera puede que coincidan alguna que otra técnica de poder golpes de combo pero la composición de un personaje está formada por distintas habilidades como las anteriormente mencionadas por ende hay muchísimos factores que componen y hacen únicos a cada personaje ya que de esto defenderán sus combos la forma de defenderse de atacar o tomar al oponente de moverse y distintas estrategias que podemos realizar en combinación entre sí por esto y mucho más es que desde el vamos este mito no tiene sentido bueno para demostrar que no todos los personajes son iguales vamos a elegir los dos personajes que son muy parecidos tienen algunos golpes que coinciden tienen una perseguidora estos son tronks y legueta super soviayin como podemos observar nos elegimos dos personas que son extremadamente parecidos pero para demostrar que son muy distintos a la vez si bien tenemos los mismos casi los mismos poderes el tronks vuela mucho más rápido tiene 5 stocks de ráfagas azules y vegetas tiene sólo 4 también tenemos la puntería de las bolitas mira pongámonos distinto exacto tirame una bolita no son totalmente distintos vos tenés mucha más puntería yo tengo distintas ahora hagamos multi ráfagas hace multi ráfagas vegeta tiene una sola multi ráfagas que es más larga tronks tiene dos que son cortitas y rápidas lo que te permite ir a buscar más cuerpo a cuerpo exacto dando un poco menos de daño otra cosa que hay es las ráfagas normales con triángulo voy a spamear el triángulo miren cuántas tiré ahora spamea él el triángulo yo tengo tres mira la diferencia de daño miren mi daño tres mil cuatro mil contra el 520 y bueno hay muchas técnicas que son esenciales las bolitas por ejemplo para acercarnos es mucho más eficaz vegeta que tronks queremos hacer algo a lo que nosotros llamamos chipeo que es acercándonos tirando pelotitas el tronks es muy difícil de hacer pero bueno esto se compensa un poco con la velocidad que tiene de vuelo o sea el cambio de vegeta puede acercarse tirando pelotitas hay muchas diferencias no solo no es solamente los poderes o los golpes tenemos muchas diferencias de características muchas diferencias también nosotros tenemos algunos golpes que son coincidentes pero también están en distinta ubicación y es muy importante saber la ubicación de los golpes para poder continuar los combos sin que se nos juega el rival en este juego es muy esencial la velocidad no la velocidad la característica de los personajes para hacer distintos movimientos combos escarparse de técnicas del adversario es muy importante las distintas características que tiene el personaje hay personajes con más defensa menos defensa que golpean más rápido en este caso los dos tenemos ondas explosivas ondas que son diferentes no son las mismas claro por ejemplo para una recuperación hay una técnica avanzada que es volver de la onda explosiva y según el tipo de onda que tenga el rival se hace distinto ahi esta ven ahora hace la de vuelta y yo vuelo eso no me choco de vuelta ven que es distinta la onda tiene otra velocidad otra actitud lo que hace que hay que volver de forma distinta tenemos de tener tienen distintas resistencias distinta velocidad de golpe exacto pegamos un golpe a ver cuánto me sacas 310 yo 270 y por la espalda es mucho mejor trunks es mucho mejor trunks cuerpo a cuerpo me pego primero la vegeta la vegeta es mucho más rápida bueno en resumen si bien comparten algunas similitudes son personajes muy distintos donde trunks es más rápido en vuelo y golpe como así ejecutando mayor daño con sus combos eso lo hace perfecto para estrategias y ataque cuerpo a cuerpo en cambio vegeta es más frenético utilizando sus ráfagas de ki atacando y ejecutando más daño a distancia sus combos deben incluir combinación de bolas de ki y multi ráfagas lo que le permite compensar su menor daño a los golpes por ende las estrategias y combos a utilizar por estos dos personajes serán diferentes lo cual esto nos lleva a ver el mito número 2 los combos son todos iguales deben saber que el juego nos provee combos básicos similares para todos los personajes pero por lo general no realizables con la misma combinación de botones por ende si queremos replicar el combo de nuestro personaje favorito con otro que nunca utilizamos probablemente nuestro rival vaya a caerse y no podremos seguir golpeándolo también deben saber que hay combos básicos y movimientos que son únicos de algunos personajes aquí podemos ver algunos y de los cuales hay muchísimos y muchísimos más y ahora marcelo que terminamos con lo básico continuamos con algo un poco más avanzado como lo son los alargamientos de combos combinando poderes y habilidades si bien el juego te provee de combos básicos que pueden repetirse con todos los personajes la realidad es que para ejecutar combinaciones para realizar alargamientos de combos es necesario conocer muy bien a nuestro personaje no solo porque cada personaje tiene distintas técnicas de golpes y demás está decir en distinto orden de ejecución sino porque también como comentamos anteriormente cada personaje tiene distintas habilidades con infinidad de combinaciones que hacen a cada personaje único por ende si queremos realizar combos largos y efectivos sin soltar o dejar caer al rival debemos conocer muy bien cada aspecto de los personajes como por ejemplo velocidad de vuelo, velocidad de golpe, poderes, técnicas de ráfagas azules, tipo de bola de ki, multi ráfagas, agarres si tienen levantamientos del piso, combinación con los personajes que pueden entrar, etc, etc ya que todas estas características se pueden combinar para ejecutar combos largos y complejos y cuando mencioné que debemos conocer muy bien cada aspecto de los personajes no me refiero solo al propio que estamos utilizando sino que también hay que conocer muy bien a los personajes del rival ya que hay personajes que por velocidad o habilidades no se le pueden realizar la misma combinación de golpes técnicas y poderes ya que el rival podría escaparse y si erramos quedaríamos muy expuestos se debe estar muy atento a la defensa a los toques de ráfagas azules cantidad de ki y cambio de personajes como podemos ver Cell después del rush puede activar la imagen reflejada y de ahí hacer un cambio quedando muy expuestos todo esto por no contemplar las posibilidades que tiene nuestro rival en síntesis haciendo referencia a estos dos mitos que vimos podemos decir que este juego nos ofrece unas mecánicas de combo muy variadas con infinidad de combinaciones de las cuales muchas son únicas y no replicables a todos los personajes o inclusive variando según la situación que tengamos en batalla lo cual hace que el sistema de combo sea muy complejo y profundo obviamente siempre hablando del nivel de juego competitivo el cual explota todo al máximo sigamos con el siguiente mito juego meramente casual la competencia en sí siempre está dada principalmente por los usuarios ellos son quienes eligen por qué medio o por qué se está compitiendo esto se da ya sea tanto en jugar una carrera corriendo con un amigo o como en este caso jugar un videojuego todo por el hecho de ver quién es el mejor y absolutamente todo puede llevarse a un extremo de nivel profesional por eso decir que Budokai Tenkaichi 3 es un juego meramente casual es totalmente erróneo para reafirmar esto vamos a contemplar dos factores tanto el nivel de juego como las competencias nivel de juego el problema con el Tenkaichi 3 es que te ofrece una curva de aprendizaje rápida puede parecer complicada al principio pero una vez que entendimos su funcionamiento se nos vuelve muy sencillo jugarlo hasta el punto de ganarle a todos tus amigos y por qué esto es un problema bueno díganme quién no se ha sentido el mejor jugando este juego el juego nos hace creer que somos muy buenos jugando que somos los mejores que no hay nada más que aprender y no intentando sobrepasar los límites ni seguir explotando el juego al máximo lo cual está muy muy lejos de la realidad por suerte hubo jugadores que se interesaron mucho en seguir adelante seguir perfeccionándose era gente que le gustaba mucho los grandes desafíos y competencias buscaron encontrar a los mejores porque querían demostrar quienes realmente eran los mejores en este juego esto logró que se permitieran seguir descubriendo cosas seguir explotando el juego al máximo a niveles inimaginables ¿por qué les cuento esto? para que se entienda que puede haber muchos niveles de juego y que es increíble la diferencia que puede haber entre los jugadores podés ser un jugador de rango avanzado haberte terminado el juego completo mil veces ser el mejor entre tus amigos o inclusive haber ganado algún que otro torneo y aún así perder por mucha pero mucha diferencia con los jugadores competitivos que están hace muchísimos años perfeccionando todas las técnicas todos los movimientos y tienen el más amplio conocimiento del juego para que se den una idea no hay forma que un jugador avanzado con experiencia y mucho menos un principiante pueda sacarle una pelea o inclusive matarle un personaje a un jugador competitivo aclaro esto porque su juego es muy poco conocido y es increíble la diferencia que existe entre los jugadores el nivel de juegos está a otra escala deben saber que los que han logrado estar en lo más alto de este juego los considerados jugadores profesionales los que yo llamo competitivos son quienes le dedicaron incontables horas de entrenamiento durante años necesitando estar actualizados con todas las herramientas y mecánicas ya que el nivel de juego no tiene límites siempre se puede seguir mejorando ya que hasta el día de la fecha y después de 17 años se siguen descubriendo movimientos técnicas y mecánicas que podemos incorporar a nuestras estrategias ellos solo buscan estar entre los mejores perfeccionándose cada día un poco más y demostrar quién es el mejor compitiendo entre sí por eso los que conocemos del tema podemos asegurar que el nivel de juego competitivo existe completamente en este juego competencias después de lo antes mencionado tienen que saber que después de sus 17 años se siguen haciendo torneos presenciales en eventos importantes en varios de los países de latinoamérica que también existe una comunidad activa que incentiva los desafíos y organizan torneos que existen tops en los países más activos donde uno puede participar escalando las posiciones que también existen servidores de discord de cada país y servidores dedicados al juego encargados también a organizar torneos y competencias internacionales de los cuales cada uno también tiene top 10 de los mejores jugadores también muchos de los mejores jugadores de sus respectivos top viajan a desafiar a los mejores de otros países y por último también existen competencias de nivel competitivo de forma presencial internacionales estas organizadas por la comunidad realizadas a pulmón y amor al juego donde compiten varios países me vas a decir que esto no es fomentar la competencia los torneos en eventos la dedicación de los usuarios y sus competencias son la clara muestra de que es un juego que tiene su beta competitiva con todo lo expuesto queda muy claro que este juego tiene su lado competitivo y ya que estamos quiero mostrarles un recorte de una propaganda que mientras editaba el video me acaba de aparecer un año de espera este 2024 vuelve retro start el 5 de mayo al centro galicia el único evento dedicado 100% a los videojuegos retro en buenos aires te invitamos a recorrer la historia de los videojuegos en un evento con dos escenarios y tres pisos llenos de actividades free play para que puedas probar todas esas máquinas y juegos que de chicos solo podíamos verlas en revistas una LAN party con más de 20 PCs conectadas en red para recordar aquellas largas tardes de vicio en el ciber del barrio con juegos como el counter strike 1.6 quake 3 arena un piso entero con más de 100 stands comerciales con venta de merchandising accesorios figuras videojuegos consolas indumentaria y muchas cosas más torneos competitivos de dragon ball z budokai tenkaichi 3 mientras esperamos el lanzamiento de su cuarta entrega tendremos un mega torneo en playstation 2 con 130 mil pesos en premios gran torneo de ultimate mortal kombatrix bueno como verán hay mucho pero mucho para hablar de este juego y sus mitos por eso vamos a continuar con una segunda parte ya que el video se nos ha hecho muy largo por favor no olviden suscribirse al canal de santos el miss channel y a mi canal marcelo1899 desde ya muchas gracias por vernos espero le guste todo lo que estamos mostrando y hasta el próximo video nos estamos viendo hasta pronto y